Música Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de CNC, el enlace de las noticias. Veamos a continuación los titulares para esta emisión. En Palmira ya opera aplicativo tecnológico que permite agilizar el trámite de denuncias. Autoridades del municipio continúan realizando operativos de control al contrabando de licores y cigarrillos. Hasta este miércoles, personas de la tercera edad, beneficiarias del programa Colombia Mayor, podrán actualizar sus datos. Policía Departamental dio un duro golpe a los traficantes de licor adulterado que atenta contra la vida en el Valle del Cauca. Donald Trump eliminará la protección a 800 mil jóvenes indocumentados. Y en los deportes, selección Colombia de tenis se ha lista para el duelo ante Croacia en la Copa Davis. En Palmira se ha incrementado el número de personas interesadas en denunciar hechos delictivos. Por ello, y ante la alta demanda de denunciantes, se ha diseñado y puesto en funcionamiento un aplicativo tecnológico para agilizar este trámite. Ante la creciente demanda de denuncias en la ciudad de Palmira, las autoridades siguen diversificando modalidades de recepción de dichas denuncias. Es por esto que la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, han lanzado un aplicativo con el fin de agilizar dicho trámite. Bueno, el día de hoy vengo en representación de la Policía Nacional. Vengo ofertando el aplicativo A Denunciar. Es un aplicativo lanzado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en conjunto. El beneficio que tenemos es que las personas puedan hacer su denuncia virtual utilizando su celular, su computador, su tablet, medios electrónicos que tengan acceso a internet y facilitar así los tiempos de denuncia. Para llevar a cabo una efectiva denuncia, las autoridades realizaron una serie de recomendaciones a seguir en este aplicativo, con el fin de que la solicitud sea correctamente diligenciada. Es muy fácil. Usted accede al link de la Policía Nacional de Colombia, una pestaña, servicio al ciudadano, despliega la misma y va a aparecer el link denuncia virtual. Usted va a ingresar y el sistema le va a comenzar a pedir unas condiciones para acceder al servicio. Debe aceptar las políticas de privacidad y demás y debe hacerlo con su identificación. No acepta denuncias anónimas. Debe utilizar su cédula de ciudadanía, la cual tendrá enlace con la Registraduría Nacional del Estado Civil y hará la validación de su identificación. Debemos recordar que el denunciante, en muchas ocasiones, es la misma víctima. Entonces debe tener claro eso de que debe relacionar sus datos de nuevo. Y si es un menor de edad, este le asiste su representante legal, para este caso sería su familiar. Según lo informado por los encargados de este aplicativo, las diferentes opciones que tiene el usuario para denunciar son las siguientes. ¿Qué le oferta el aplicativo? Hurto a personas, hurto a comercio, hurto a residencias, extorsión, delitos informáticos, delitos con contenido sexual. Luego del lanzamiento de esta aplicación, el 26 de julio del presente año, se han recibido con éxito 54 denuncias. Es por esto que las autoridades hacen su llamado a quienes sean víctimas de estos delitos, para que utilicen este método tecnológico con el fin de minimizar el tiempo de recepción de las denuncias. Sí, la Policía Nacional de Colombia hace una invitación a que los ciudadanos de Palmira utilicen el aplicativo a denunciar, lo cual facilitará la atención y el acceso a la justicia, la atención a los ciudadanos y el acceso a la justicia por parte del mismo. Con el fin de contrarrestar el efecto nocivo del contrabando de licores y cigarrillos en Palmira, la Policía Nacional ha puesto en marcha un plan de vigilancia y control a los establecimientos públicos que comercializan estos productos, verificando la legalidad y la procedencia de sus mercancías. La Policía Nacional realiza planes de control a los establecimientos comerciales en el municipio de Palmira mediante un plan de vigilancia y control a establecimientos dedicados a la comercialización de cigarrillos y licores, con el fin de ejercer control en cumplimiento a la Ley 1762 del 6 de julio de 2017. Según lo informado por las autoridades, esta ley busca adoptar instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. De igual forma dar aplicabilidad a la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, Código de Policía y Convivencia Ciudadana, en sus artículos 87, el cual refiere a los requisitos para cumplir actividades económicas y el artículo 92, donde se establecen los comportamientos relacionados en el cumplimiento de la normativa que afectan la actividad económica, además del artículo 93, donde se estipulan los comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad que afectan la actividad económica. Las autoridades continúan realizando este tipo de operativos en todos los establecimientos de venta de licores y cigarrillos de la ciudad de Palmira, con el fin de establecer un control y minimizar el contrabando, además garantizando a los consumidores que los elementos que están vendiendo no sean adulterados. Atención porque hasta mañana, miércoles 6 de septiembre, los adultos mayores que sean beneficiarios del programa Colombia Mayor podrán tramitar la actualización de sus datos y permitir la toma de sus huellas dactilares. Los adultos mayores de Palmira beneficiados con el subsidio que otorga el Gobierno Nacional a través del programa Colombia Mayor, que aún no hayan acudido a la toma de huellas digitales y a la actualización de datos, tienen la oportunidad de cumplir este indispensable requisito mañana miércoles 6 de septiembre desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el cual será el último día para cumplir dicha diligencia. Este día será el último para culminar el proceso que se está cumpliendo desde el pasado lunes 28 de agosto en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla, con el objetivo de caracterizar a los 8.074 usuarios que hay en la ciudad de Palmira beneficiados con el programa del Gobierno Nacional Colombia Mayor. Al respecto, la secretaria de Integración Social Diana Patricia Montaño aseguró que la Administración Municipal en cabeza del alcalde Jairo Ortega Zamboní ha desplegado la logística necesaria sin escatimar esfuerzos ni recursos para atender de manera oportuna a los beneficiarios de Palmira. Al tiempo que destacó la importancia del proceso de la actualización de datos, esperamos que nuestros abuelos atiendan en su totalidad el llamado a esta convocatoria. Debemos caracterizar a los 8.074 usuarios para que así, a corto plazo, podamos aplicar la cobertura del programa en Palmira, dijo la funcionaria. Por este motivo se hace el llamado a todos aquellos que aún no hayan adelantado dicho proceso para que se acerquen mañana en el último día de esta recolección de huellas con el fin de que los actuales beneficiarios no queden por fuera de dicho programa estatal. El impacto negativo que tiene la práctica mortal de comercializar y expender licor adulterado afecta a los vallecaucanos. Por esto, las autoridades del departamento realizaron diferentes operativos que dieron con la captura de 14 personas dedicadas a esta actividad delictiva. 14 personas fueron aprendidas este fin de semana en dos municipios del Valle del Cauca en medio de operativos por contrabando y adulteración de licor en varias localidades del departamento. Según las autoridades, en visitas a 72 establecimientos comerciales se lograron incautar 90 botellas y canecas de licor adulterado y de contrabando, entre ellas agua ardiente, whisky y tequila. Así lo dio a conocer la gerente de la unidad de rentas del departamento, Marta Isabel Ramírez, tras indicar que con esta acción se evitó la comercialización ilegal, cumpliendo con el estatuto tributario y de rentas del departamento del Valle del Cauca. El control a este comercio se ha intensificado con motivo del aumento del consumo de licor en estos municipios por la llegada de eventos como las ferias agroindustrial, turística y equina, las cuales se realizarán en el municipio de Jamundí. Veamos los indicadores económicos del día aquí en CNC, el enlace de las noticias. Hacemos la primera pausa para comerciales, ya regreso, más información en CNC, el enlace de las noticias. Continuamos con más información en CNC, el enlace de las noticias. En Tuluá se ha puesto en marcha el programa Un Tinto que Enamora, que busca beneficiar al sector productivo rural del municipio Corazón del Valle. En la plazoleta del Coliseo de Feria se realizó el lanzamiento de la segunda fase del programa Un Tinto que Enamora, el cual tiene identificado las necesidades de las zonas rurales del municipio de Tuluá. Un programa Un Tinto que Enamora, en donde visitamos toda la zona rural y nos dimos cuenta de las condiciones en las cuales está, por medio de un diagnóstico que se desarrolló ambiental y agropecuario. Todos los profesionales de la Secretaría vamos a realizar unas jornadas de capacitación, 18 jornadas de capacitación en 9 zonas del municipio de la zona rural. Vamos a fortalecer los diferentes proyectos que se vienen implementando en la zona rural y los diferentes sistemas productivos. Se realizarán en 9 zonas rurales de la Villa de Céspedes unas capacitaciones donde se van a realizar el formato de convocatoria para que accedan a recursos e insumos a través de la Secretaría. Esos insumos serían fertilizantes, semillas, herramientas, material no financiable y que no está dentro de esta convocatoria es material genético, pero el objetivo es que ellos presenten una propuesta en la cual nosotros mismos vamos a ir a la zona rural a explicarles cómo es el formato que es muy simple, solamente una hoja y a mirar las necesidades y cómo ellos nos pueden plasmar esas necesidades. La participación de los campesinos dentro de este programa es fundamental para que se mejore e incentiva la producción agropecuaria de los campesinos del corazón del bache. Pues se está haciendo una divulgación extensa en todo el municipio, entonces todos pueden acceder, tanto grupos organizados, es decir, asociaciones como iniciativas individuales de cualquier persona. Lo importante es que estén bien justificadas y que obedezcan a una necesidad real. Los recursos para esta segunda fase serán de 112 millones. En el departamento de Nareño hay preocupación por los tropiezos que ha sufrido la ejecución de la obra de la vía de cuarta generación que conecta Pasto con la frontera colombo-ecuatoriana. Esta obra 4G que beneficia a todo el país no ha podido avanzar debido, entre otras complicaciones, al lento trámite de su licencia ambiental. Existen múltiples preocupaciones y retrasos en la construcción de la vía 4G entre Pasto y el Puente Internacional de Rumichaca. A esto se suma uno adicional. Los permisos ambientales de la obra no avanzan en la ANLA. Bastante preocupados porque desafortunadamente todos los anuncios que se hacen por parte de la ANI en cuanto a las fechas de inicio de la fase constructiva entre el tramo de Catambuco hasta el Pedregal se han incumplido. Se había anunciado últimamente que las obras empezarían el 1 de septiembre, pero vemos que eso ya no fue así y nos coloca en una situación de incertidumbre porque todavía todo el trayecto no cuenta con licencia ambiental. Y hasta que no exista licencia ambiental, pues desde luego no se puede iniciar la fase de construcción. El dirigente criticó la pasividad de la concesión para el desarrollo del proyecto y la poca efectividad para alcanzar los acuerdos con las comunidades indígenas. Vemos nosotros que los procesos de consulta previa con las comunidades indígenas, principalmente el tema del peaje que debe colocarse entre San Juan y Piales una vez termine la obra, pues la colocación como tal no está definida, no se han llegado a acuerdos con las comunidades y está en riesgo una de las principales fuentes de financiación porque casi que ese peaje llegaría a financiar, si no estoy mal, el 37% de la obra porque el 51% lo coloca la ANI, el 17% tal vez se financia con el otro peaje que ya está instalado y el resto se financiaría con ese tercer peaje sobre el cual no hay todavía certeza. Agregó que la Asamblea del Departamento realizará un seguimiento estricto a la iniciativa. El municipio de Río Frío, al centro del Valle del Cauca, es privilegiado por estar rodeado de bellos afluentes y paisajes para disfrutar por carretera. Cientos de motociclistas aprovecharon estas vías y disfrutaron de un motopaseo a través de estos bellos caminos. La riqueza hídrica que tenemos en Río Frío, en el Valle del Cauca y en el país nos permite disfrutar de la riqueza natural que nos ha dado la fuerza divina y es por ello que este gobierno y los futuros gobiernos deben de apostarle al desarrollo sostenible. Desde la premisa del turismo rural, la conservación del medio ambiente, el crecimiento económico y el desarrollo social. Con paisajes majestuosos que se alzan entre la montaña Vallecaucana, Ensalónica, Corregimiento y Río Frío, los propios extraños tuvieron la oportunidad de disfrutar del verde del campo, del agua cálida y de sus carreteras que permiten movilizarse de manera oportuna por todos los corregimientos de este municipio. Hemos hecho un recorrido hoy muy importante por las vías rurales, estuvimos en el corregimiento de Andinápolis, estuvimos por Las Melenas, la zonadora del DIN de Hojasancha, La Marina, llegamos a Salónica, hoy estamos aquí, en este momento estamos en San Alfonso y nos regresaremos por la Zulia, Fenicia y bajaremos por Portugal de Piedras. Con más de 300 participantes de este motopaseo por el municipio de Río Frío, se redescubrió los paisajes que muchos no conocían. No había llegado a venir y me pareció muy bonito, muy interesante que se dé a conocer en el pueblo, que lo hagan más seguido, que la gente vea que tiene a sus alrededores cosas interesantes para poder estar con su familia, darse una vuelta de recreación, me parece muy interesante y muy bonito. Pues personalmente yo soy aquí como turista y la verdad es una maravilla, hay que venir, tiene unas grandes posibilidades de turismo, es importante que la gente sepa que el centro de Piedras tiene unas grandísimas posibilidades, y que ya no hay problema ni hay peligro de que haya su integridad como turista sea afectada. Vengan al valle y vengan al centro del valle. El logro de este motopaseo es vivenciar el buen estado en que se encuentran las vías de este municipio. Ese es un renglón de la economía para superar la ventaja competitiva que tiene Río Frío, que es la fábrica del agua, y las vías están en excelente estado, como pueden ustedes notar en el recorrido de hoy, suben taxis, suben spring, suben carros bajos, cualquier carro puede transitar y con una corta distancia, porque gracias a la fuerza divina nuestro equipo de trabajo. El respetado líder comunitario, Olegario Gómez, quien ha trabajado gran parte de su vida por el desarrollo del corregimiento de La Moralia en la zona rural alta de Tuluá, llegó a sus 100 años de vida. En el siguiente informe veremos cómo celebró su centenario y de qué manera continúa con su ímpetu y fortaleza. Él es Olegario Gómez, el hombre, el abuelo, el bisabuelo y el patriarca de La Moralia, quien celebró junto a su familia un siglo de vida. Yo en Tuluá estoy viviendo 70 años, 70 años que me vine de Sevilla, aquí, cuando entró la carretera, de aquí a Barragán. Pese a no ser un tulueño de nacimiento, es más tulueño que muchos. Fue concejal, líder y todavía le sigue gustando el campo. Yo fui aquí casi principal. Yo era el que recogía aquí. Yo les rogaba que no me metieran a Gustavo Salazar y a Humberto González, que eran los que manejaban la política aquí, en el Valle. Eran los del Valle. Los que manejaban la política. Y entonces yo era para el consejo. Y les dije, hombre, pues, lleguen a reemplazarme a mí. Son 27 hijos, 28 nietos, 24 bisnietos y tres tataranietos que cantaron el cumpleaños para el abuelo que con sus 100 años es más lúcido que cualquiera. Para nosotros, la familia, los hijos que estamos vivos, los nietos, los bisnietos, es un honor poder celebrar con él los 100 años. Hace un mes estuvo muy grave y, pues, gracias a Dios, salió adelante. Siempre le hemos admirado a él. Su capacidad de enfrentar todos los momentos ha sido siempre muy racional. es un ejemplo para todos los hijos. Es un ejemplo para todos los hijos, para mis hijos que lo admiran y para todos los nietos. Él ha sido nuestro faro, junto con mi madre, porque son personas con mucha capacidad de vida, de entusiasmo, de alegría. Todos lo han vivido intensamente. En este día tan especial, pues, quería agradecerle en primer lugar a Dios, pues, por darnos la oportunidad de compartir los 100 años de nuestro abuelo, por todas las bendiciones que nos ha entregado y en especial a mi papá, que está desde el cielo y me imagino que, como todos nosotros, está feliz y con toda la alegría de que nuestro abuelo cumpla 100 años y quería agradecerle, pues, a todas las personas que nos acompañaron por estar presentes en este día tan utópico, porque no es normal que una persona en un siglo XXI, pues, cumpla 100 años y, pues, de mi parte, quiero agradecerle a mi abuelo por la existencia, por todas las bendiciones que nos ha entregado y, pues, si vienen los 105, pues, adelante, vamos para allá. Don Olegario aún vive en su finca en la parte alta de la montaña tulueña, monta su yegua paloma y cuenta historias de su juventud. Felicidades para él y para la comunidad que se ve beneficiada. Es momento de ver el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y le damos paso a Neyiret González, que nos trae la más completa información a nivel internacional. Gracias, Oscar. Bienvenidos a la información internacional. En CNC Noticias le damos la vuelta al mundo en tres escalas. Iniciamos en Houston, Estados Unidos, en donde empieza a recuperarse a paso lento tras el impacto que recibió del huracán Harvey. Los habitantes del área metropolitana de la ciudad más importante de Texas han iniciado un largo proceso de recuperación y poco a poco retornan a sus hogares para evaluar los daños causados por el paso del huracán Harvey. Los sondeos por la zona contabilizan por lo menos 130.000 estructuras afectadas por las inundaciones, mientras que varias zonas permanecen bajo orden de evacuación obligatoria a otras localidades y sus habitantes empiezan a remover escombros y muebles inservibles de sus casas. El Distrito Escolar de Houston ha informado que el inicio de clases se pospuso hasta el 11 de septiembre y que en los próximos días harán la transferencia de estudiantes cuyos planteles han sufrido daños que están lejos de repararse pronto por la gravedad de la afectación. Hacemos nuestra siguiente escala en Corea del Norte, donde fue sacudido por un fuerte terremoto que al parecer fue ocasionado por pruebas nucleares. Un movimiento telúrico de 6.3 grados en la escala de Richter fue detectado por Norcorea, en una zona próxima a las instalaciones nucleares al noreste del país, lo que puede haber sido causado por un nuevo ensayo nuclear, informaron hoy las autoridades surcoreanas. El sismo fue detectado a las 12 y 36 minutos hora surcoreana en la provincia de Hamjung, fronteriza con China, donde se ubica la base de pruebas nucleares de Punk-Jerry, escenario de los cinco ensayos atómicos norcoreanos hasta la fecha. Nos trasladamos de nuevo hasta los Estados Unidos, en donde su presidente Donald Trump anunció su deseo de eliminar la protección a cerca de 800.000 jóvenes indocumentados. Trump decidió poner fin al plan migratorio conocido como DACA, que ha protegido a la deportación a 800.000 dreamers, como son llamados los jóvenes indocumentados residentes en Estados Unidos. La decisión del mandatario se ejecutará en un plazo de seis meses para dar tiempo al Congreso de buscar una solución. El programa DACA autoriza a los beneficiados, conocidos como dreamers, a pedir permisos de trabajo y en algunos estados tramitar una licencia de conducir. Al respecto, los empresarios preocupados por la inminencia de la decisión de Trump afirman que los inmigrantes hacen una contribución económica importante y destacan que poner fin al programa impactaría el crecimiento económico. Hasta aquí la información internacional. Vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso a toda la actualidad deportiva con Andrés Araujo. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva en CNC Noticias. Un total de 20 equipos tomarán partida en el clásico RCN de ciclismo, el cual tendrá pedalistas de lujo y al defensor del título, Oscar Sevilla. Esta competencia se correrá desde el 22 de septiembre hasta el 1 de octubre. Un total de 180 ciclistas de 20 equipos tomarán parte del clásico RCN que se disputará entre el 22 de septiembre y el 1 de octubre, en la que el hispano-colombiano Oscar Sevilla defenderá su título. Así lo informó la organización de la carrera. 12 de los equipos inscribieron 10 ciclistas cada uno, el máximo permitido. Un equipo inscribió a nueve corredores y las restantes siete escuadras, ocho corredores, el cupo mínimo establecido por la organización. Entre los equipos participantes se destacan el Medellín Inder, liderado por Sevilla, Bicicletas Strokeman, del reciente vencedor de la Vuelta a Colombia Aristóbulo Cala, el Manzana Postobón, EPM, Coldeportes y Movistar Team América, entre otros equipos. La competencia comenzará con una etapa de 128,2 kilómetros que pasará por los municipios de Marsella, Pereira y La Virginia, todos en el departamento de Risaralda. La etapa reina del clásico RCN será la octava, en la que se correrán 193,8 kilómetros desde Ibagué y pasará por el alto de la línea con llegada en la ciudad de Manizales. En la última fracción se disputará una contrarreloj de 19,7 kilómetros entre el municipio de Buga y Huacarí en el departamento del Valle del Cauca. De otro lado, el capitán del equipo colombiano definió los cuatro tenistas que nos representarán en el duelo de la Copa Davis ante Croacia. Entre los elegidos están los vallecaucanos Robert Farad y Juan Sebastián Cabal. A pocos días de la serie del ascenso al grupo mundial de la Copa Davis, la Federación Colombiana de Tenis y el capitán del equipo colombiano Pablo González confirmaron la nómina de jugadores que representará el equipo Celcia Colombia en la confrontación ante Croacia que tendrá lugar del 15 al 17 de septiembre en la Plaza La Santa María de Bogotá. El combinado nacional estará conformado por Santiago Giraldo, Alejandro González, Juan Sebastián Cabal y Robert Farad. En dobles estarán presentes los vallecaucanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farad, quienes en la actualidad son la undécima mejor pareja del año. Juntos han jugado la Copa Davis desde 2011 y han logrado darle 8 puntos al país, 5 de ellos sobre polvo de ladrillo. Colombia buscará en la capital del país lograr su primera vez un cupo al grupo mundial de la Copa Davis, objetivo que ha sido esquivo en 4 oportunidades previas. Además, esta será la tercera vez que se juegue la oportunidad en casa. después de hacerlo en 2010 ante Estados Unidos y ante Japón en 2015. La Federación Colombiana de Tenis a través de Tuboleta www.tuboleta.com sigue ofreciendo a la comunidad deportiva del país las entradas a esta serie que tendrá un aforo de 8.000 personas por día. Otro lado, un grupo de deportistas de la ciudad de Pasto le fueron entregadas las indumentarias básicas para afrontar los juegos regionales Súperate en la modalidad de atletismo. Dichos deportistas expresaron que su deseo más importante es dejar en alto los colores de su ciudad. Un grupo de 50 deportistas del departamento de Nariño recibieron la indumentaria para intervenir en la fase occidental de los Juegos Deportivos Intercolegiados Súperate en el Deporte Rey. Los coordinadores de la Secretaría de Educación y Deportes de Nariño estuvieron al tanto de esta exaltación de los deportistas que en representación de nuestra región estarán presentes en el evento federativo intercolegiado 2017. Sí, muy contenta pues esto se lo tengo que agradecer a mi profesora Rosa Mili Barra por ella estar siempre pendiente de nosotros apoyándonos en todo esto. No, pues es ir con toda pues ojalá es obtener un cupo para la nacional y pues ojalá nos vaya bien para tener una beca. Las mejores cartas en representación de distintas zonas de Nariño estarán compitiendo en las diferentes pruebas del deporte base de nuestro país. Sí, se cumple una de las fases de los Juegos Superate Intercolegiados viaja a la delegación del departamento de Nariño con los clasificados en atletismo a Santander de Quilichao pues esperando unos muy buenos resultados. El apoyo directo y todas las garantías las brinda el ente deportivo departamental quien ha estado al tanto de la ejecución de las etapas a nivel de la categoría juvenil y prejuvenil en esta modalidad y en los deportes de conjunto. Entonces la intención nuestra es apoyar el deporte obviamente encabeza al doctor Camilo y queremos pues enaltecer este deporte porque es uno de los más grandes que tenemos también. A esta hora se juega el compromiso entre paraguayos y uruguayos en el estadio de defensores del Chaco de la capital guaraní en el cierre de la fecha 16 de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. A continuación Panorama Deportivo en CNC Noticias Este martes iniciaron las emociones en el Milo Open torneo de la categoría Challenger que reparte una bolsa en premios de 75 mil dólares donde la sede del evento será el Club Los Lagartos en Bogotá siendo este el único torneo profesional a realizarse en la capital de la república en el 2017. La apertura del cuadro principal nos presenta el estreno de los tres colombianos Alejandro González Alejandro Falla y Felipe Mantilla quienes buscarán una buena figuración en este torneo. Mauricio Salazar Rodríguez el Ultraman colombiano que en el mes de febrero disputó el Ultraman Florida 2017 convirtiéndose en el primer atleta aficionado y segundo del país en lograrlo se enfrentará a su segundo reto de ultradistancia esta vez con el objetivo de convertirse en el segundo colombiano en cruzar a nado el estrecho de Gibraltar que une el océano atlático y el mar mediterráneo y separa los continentes de Europa y África. El reto consiste en nadar cerca de 18 kilómetros en un tiempo estimado por el atleta en un tiempo estimado por el atleta entre 7 y 9 horas para cruzar el estrecho de Gibraltar desde Tarifa en España hasta Punta Almanza en Marruecos El mundial de ruta que se llevará a cabo en Vergen Noruega está a la vuelta de la esquina faltan 12 días para que inicien las competencias y para este campeonato la Federación Colombiana de Ciclismo dio a conocer los 20 deportistas que representarán al país en las diferentes categorías la convocatoria del combinado nacional élite está encabezada por el pedalista Fernando Gaviria quien contará con el respaldo de Rigoberto Urán Sergio Luis y Sebastián Henao Jarlinson Pantano Jonathan Restrepo y Nairo Quintana internacionales que ya confirmaron su presencia ante la Federación Colombiana de Ciclismo a esta lista se podrían sumar nombres como Miguel Ángel López Esteban Chávez Darwin Atapuma y Aristóbulo Cala entre otros con esta información terminamos la sección deportiva en CNC el enlace de las noticias a continuación pausa para comerciales pero al regreso ClicCNC con Daniela Santoval Hola muy buenas noches muchas gracias a la tienda virtual Laura Gil por este hermoso outfit del día de hoy y empezando con el mundo del entretenimiento empecemos hablando un poco de cultura ya que Palmira por primera vez será el sitio de la inauguración del tercer festival de literatura con oiga mire vea desde este lunes 4 hasta el sábado 9 de septiembre Palmira es sede del tercer festival internacional de literatura con la presencia de seis países y una docena de reconocidos escritores el evento se inició este lunes en el centro cultural Guillermo Barney Materón bajo la orientación de la escritoría académico Fabio Martínez quien sumerge selectos auditorios en la maravillosa construcción de mundos a través de la literatura este festival se celebra en conmemoración de los 150 años de la publicación de la obra María del escritor Jorge Isaacs a través de sus organizadores Oiga Mirelea con el apoyo de la gobernación del Valle y su titular Dilean Francisca Toro Torres la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y su directora María Fernanda Penilla Quintero esta ciudad realiza otro evento internacional con la presencia de la obredad de los escritores como Jorge Jarrion de España Martín Caparros de Argentina Alma Guillermo Prieto de México Patricia Ángel de Estados Unidos Alberto Salcedo Ramos Alfredo Molano Alejandro Gaviria Carolina Andújar y Margarita García Roballo entre otros El secretario de Cultura Andrés Felipe Valencia Burbano destacó el valor que tiene para nuestra ciudad al entrar en contacto con Montaje Literarios en gran envergatura recordando que somos tierra de famosos escritores como Ricardo Nieto y Julio César Rondoño entre otros Y la Secretaría de Cultura de la Escuela Municipal de Arte en Colballet invitan a todos los amantes de la cultura de la ciudad de Palmira para que se inscriban a los talleres de ballet y también a las danzas contemporáneas La Secretaría de Cultura la EMA Escuela Municipal de Arte Casa de la Cultura Ricardo Nieto en Colballet le invita a participar del más ambicioso proyecto cultural Semilleros de la Danza a través de talleres de ballet y danza contemporánea para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Palmira programas de educación artística para fomentar el amor por las artes y formar a través de la danza un ser humano más sensible, creativo e integral Por otro lado para el taller de ballet en danza clásica el perfil debe ser de niños y niñas entre los 5 y 12 años de edad y para el taller de danza contemporáneo el perfil es de niños y niñas entre los 12 y 20 años de edad Además, cada grupo tendrá una selección máxima de 20 integrantes Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 12 de septiembre Inscríbanse ya ingresando a la página web www.culturayturismopalmira.com Bueno, y pasando al mundo del cine a todos los que les encanta la categoría del terror llega al estreno el primer trailer de La noche del demonio 4 el cual se estrenará aquí en Colombia el 4 de enero del 2018 Con el título La noche del demonio La última llave la película de terror llega al país el 4 de enero del 2018 La actriz Inshayra toma su papel de la parapsicóloga Elis Reiner en la cuarta entrega de Insidio Sawa que en español se conoce como La noche del demonio La nueva película se estrenará en Colombia el 4 de enero del 2018 bajo el título La última llave en donde una joven Elis sigue la presencia de un demonio en su propia casa de Nuevo México La noche del demonio La última llave está producida por James Wayne que en el 2004 se dio a conocer en el cine Gore de Saw El Juego del Miel Durante estos años se dedicó al cine de terror en la saga Insidios que comenzó en 2010 siguiendo con El Conjuro Tras pasar al cine de acción en 2015 con Rápido y Furioso 7 Wayne regresa al género de terror como productor de La última llave mientras dirige Rodaje de Aquaman Insidios 4 La noche del demonio La última llave está dirigida por Adam Robito el responsable de actividad paranormal Dimensión Fantasma y escritor de The Taken Bueno y hasta aquí llega el mundo del entretenimiento sigan con más información en CNC Noticias Y antes de irnos hacemos el siguiente resumen con los hechos más importantes del día En Palmira ya opera aplicativo tecnológico que permite agilizar el trámite de denuncias Autoridades del municipio continúan realizando operativos de control al contrabando de licores y cigarrillos Hasta este miércoles personas de la tercera edad beneficiarias del programa Colombia Mayor podrán actualizar sus datos Policía departamental dio un duro golpe a los traficantes de licor adulterado que atenta contra la vida en el Valle del Cauca Donald Trump eliminará la protección a 800 mil jóvenes indocumentados Y en los deportes Selección Colombia de tenis se ha lista para el duelo ante Croacia en la Copa Davis Y de este modo hemos llegado a la parte final de esta emisión de CNC el enlace de las noticias A ustedes como siempre les agradecemos que estén con nosotros y les invitamos para que nos vuelvan a sintonizar mañana a partir de las 8 de la noche Que tengan todos un excelente descanso ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina